¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡Increíble laboratorio de Dios! Muy buenos días y feliz comienzo de semana para todos. El título de la matutina para hoy es Desigual. Primera de Corintios 12.6 nos dice Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Prefieres trabajar con personas que piensan como tú o en grupos con diversidad de pensamiento? Las investigaciones sobre el trabajo en grupo han demostrado que los grupos formados por personas con diferentes perspectivas y diferentes estilos de procesamiento de la información obtienen mejores resultados. Este rendimiento se aplica de forma intuitiva. Para resolver problemas complejos necesitamos conocimientos diferentes y en grupos con distintas formas de pensar tendremos habilidades complementarias. Cuando Jesús eligió a los doce discípulos, resulta evidente que estaba preocupado por la diversidad. Los discípulos tuvieron que enfrentarse a la mayor tarea jamás encomendada a los seres humanos, que fue colaborar con la salvación del mundo. Para esta misión, Jesús llamó a Felipe, que buscaba la verdad con sinceridad, pero tardaba en creer. A Natanael, que tenía un carácter ferviente y era bastante confiado. A Pedro, que era impulsivo, pero con un corazón bondadoso y compasivo. Cada uno de ellos tenía características diferentes que se complementaban entre sí. Jesús sabía que serían necesarios diversos tipos de capacidades y temperamentos para llevar a cabo la misión. Trabajó en el corazón de cada discípulo, ayudándolos en sus debilidades, pero manteniendo sus fortalezas. Después de todo, hay muchas maneras de actuar en la obra de Dios, y es Él quien dirige cada una de ellas. No importa si eres tímido, lógico o creativo, Dios tiene un lugar especial para ti en la misión. Ora y ponte a disposición de Dios para que Él pueda usarte como crea conveniente. Quiero invitarte a que hagas una lista de tus principales habilidades, y luego piensa en cómo utilizarlas para hacer el bien. Mañana, te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!